Dios le bendiga en este precioso día. Este día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Administración de la Iglesia Cristiana. La última vez que estuvimos hablando, alcanzamos a cubrir de los capítulos del 1 hasta el capítulo 5 de este libro, que es el libro que habla sobre la Administración de la Iglesia Cristiana. Y hablamos sobre unos temas muy bonitos, muy preciosos, en los cuales sé que son de bendición para la vida de cada uno de nosotros, sobre todo cuando sabemos que tenemos un liderazgo dentro de la Iglesia en la cual Dios nos ha llamado para precisamente hacer el trabajo de Él en una mejor manera. Hablamos sobre la razón y conceptos de la Administración Eclesial. Hablamos sobre la Administración de la Iglesia Cristiana. Hablamos sobre la comunicación, que dijimos que es uno de los puntos que son muy importantes, sobre todo cuando se trata de la Administración para las cosas de Dios. De las relaciones humanas a la Administración y hablamos sobre la apreciación. Entonces, es importante que cada uno de nosotros podamos entender los planes de Dios para la vida de cada una de las personas, sobre todo cuando Dios nos ha llamado a hacer un trabajo específico. Quisiera leer una porción de la palabra que se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 14, comenzando en el versículo 28, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10 mil al que viene contra él con 20 mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este pasaje nos habla y nos enseña de algo muy en particular que tiene que ver con la planeación. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre el capítulo 6 de nuestro libro, el cual habla específicamente la planeación de objetivos y procedimientos. Entonces, vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en cuanto a la planeación y los objetivos y la forma en que vamos a proceder en cuanto a ello. Vamos a orar para dar principio y vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí. Señor, venimos delante de su presencia, agradeciéndole, porque usted es un Dios maravilloso, porque en todo momento usted está presente, Señor. Usted está al tanto de cada situación. Usted está con cada uno de nosotros, ayudándonos a entender los planes, los propósitos perfectos que usted tiene para nuestras vidas. Señor, yo le pido que en el nombre de Jesús, usted tome el control de nuestras mentes, de nuestra vida. Señor, que podamos aprender, que podamos no solamente aprenderlo, sino ponerlo por práctica lo que estamos aprendiendo. Señor, cada una de las personas que va a estar viendo este video, sé que tiene un liderazgo. Dios, y que cada uno de ellos siempre vean y puedan comprender, Señor, que usted quiere siempre lo excelente, quiere lo mejor. Y nos toca a nosotros poder esforzarnos, poder ver en las mejores áreas donde nosotros podemos mejorar en nuestra vida. Gracias de antemano, mi Dios, por lo que ya usted ha hecho y por todo lo que usted va a seguir haciendo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor y Amén. Vamos a entrar a este capítulo y vamos a estar viendo la definición, la definición de la palabra planeación. Creo que la mayoría de nosotros sabemos que planeación viene de la palabra planear, lo cual significa en determinar qué es lo que vamos a hacer, viendo más adelante cuáles van a ser la forma que vamos a desarrollar el trabajo que Dios nos ha encomendado. Pero vamos a ver la planeación de objetivos y los procedimientos. La planeación consiste en determinar el curso de acción a seguir. En otras palabras, vamos a fijar los objetivos que queremos alcanzar. Queremos a la vez establecer principios que nos van a ayudar a regular las acciones que cada uno de nosotros vamos a estar tomando. Y a la vez va a designar los medios o los métodos que vamos a estar utilizando para que todo esto se lleve a cabo. Entonces, es importante que cada uno de nosotros aprendamos a tomar tiempo para invertir, esfuerzo, porque se va a llevar tiempo, esfuerzo para planear. Como decía este pasaje que leímos en la palabra de Dios, donde dice, porque ¿quién de vosotros querían edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Todo lo que nosotros hacemos, aún en nuestro diario vivir, día con día, hay que planearlo. Tenemos que planear, tenemos que ser específicos en lo que nosotros queremos lograr todos los días. Todos los días. ¿Cuánto más, si eso es para nosotros, cuánto más nosotros debemos de sentarnos y planear lo que queremos lograr, poner nuestros objetivos, lo que queremos lograr para con Dios, para el trabajo que cada uno de nosotros estamos haciendo para con Dios. Entonces, vamos a estar viendo la forma en que, en que cómo la planeación es importante. En otras palabras, vamos a ver en qué consiste la planeación, de cómo nosotros tenemos que establecer los objetivos que queremos alcanzar y establecer cada uno de los principios que vamos a necesitar o vamos a utilizar para regular lo que nosotros estamos planeando o lo que nosotros queremos lograr como objetivos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que pensar, tenemos que pensar qué es el plan que tenemos para ese día. Si usted es maestro de educación cristiana, usted tiene que planear con tiempo su clase de la dominical. No la va a planear el domingo por la mañana o el sábado en la noche antes de acostarse. No se trata de eso, sino se trata de que con tiempo usted comience a planear, usted comience a pensar y comience a crear sus objetivos, lo que quiere lograr para que sus alumnos aprendan o entiendan o puedan practicar una vez que usted termine la escuela dominical. Hay personas que piensan que pierden el tiempo en la planeación cuando pueden estar actuando ya. Yo recuerdo cuando yo entré a la escuela bíblica en los años, en el año 89, mi primer año de escuela bíblica, ya para entonces yo ya tenía un ministerio desarrollado. Yo ya estaba saliendo como evangelista, yo ya tenía varios años predicando, no en una forma seguida al principio, pero ya para cuando yo entré a la escuela bíblica, yo ya estaba saliendo a predicar y aún dentro de la iglesia yo le pedí al pastor que me diera la oportunidad que por favor planeara entre el programa del domingo y que me diera cinco minutos solamente para predicar los domingos antes de que él predicara. Y mis predicaciones, yo le dije, van a ser enfocadas en la sanidad. Entonces él habló conmigo, me dijo, déjame planear los horarios y así de esa manera cuando el que está dirigiendo sabe a qué tiempo te tiene que dar el lugar para que tú prediques y solamente tienes cinco minutos para exponer la palabra, lo que tú quieras hablar en cinco minutos. Y el tiempo del altar, el tiempo de la administración, me dice, esa la voy a hacer yo. Entonces, eso es en parte de los planes. Eso es parte de lo que estamos planeando porque tenemos objetivos específicos. Yo no estaba intentando tomar el lugar del pastor, pero yo tenía que someterme a lo que él me decía. Ahora, para esto estoy diciéndoles que yo ya estaba saliendo a ministrar, yo ya salía a predicar. Entonces, por consiguiente, cuando yo entré a la escuela bíblica, en parte me sentía como que me había atado cuando había un ministerio ya desarrollado y no tenía por qué sentarme. Pero eso era planear, era determinar. No es perder el tiempo porque el estar en la escuela bíblica, aunque parece que estamos perdiendo el tiempo porque ya tenemos un ministerio, pero es una forma en que Dios nos está diciendo, esta es la forma que yo quiero que tú aprendas a planear, que nosotros comencemos a planificar y a la vez qué son los objetivos que nosotros queremos lograr. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no planeamos o cuando una persona no planea? Desafortunadamente, los que se lanzan sin planear a veces de alguna manera se quedan estancados y a veces se pierde, se pierden los objetivos o el propósito que queremos lograr precisamente por el hecho de que no planeamos. Entonces, nosotros tenemos que considerar que hay que invertir tiempo para planear, planear lo que queremos lograr, ya sea en el ministerio que Dios ha puesto sobre nuestra vida o planear dentro de la iglesia, ayudando al pastor, ayudando a los líderes, colaborando. Pero para ello siempre es importante planear, ¿ok? Y entre la planeación, entre la planeación vemos diferentes tipos de líderes. Y es interesante porque nos vamos dando cuenta cómo nosotros podemos ser un tipo de líder y la persona que está a nuestro lado puede ser otro tipo de líder. Pero a la vez es importante que entendamos que el liderazgo, independientemente del tipo de liderazgo que tengamos, tenemos una obligación que cumplir sobre todo con Dios. Los dos tipos de líderes, uno es el líder autoritario y el líder democrático. El líder autoritario es el productor de todas las ideas. En otras palabras, aquel que es líder autoritario va a decirle a las personas, esto es lo que vamos a hacer. Es como que ya se sentó esa persona, ya se sentó ese líder, ya planeó todo lo que se iba a hacer, no está pidiendo opiniones, no está pidiendo que le den ideas, lo único que está diciendo, esto es lo que vamos a hacer. No está esperando recomendaciones, no está esperando que alguien más venga y le dé sugerencias. En otras palabras, no está consultando con nadie. Obvio, la persona llega a un momento en que dice, consulté con Dios y Dios me dijo que hiciera las cosas así. Pero aunque hayamos consultado con Dios, siempre nos ayuda el poder exponer lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha pedido y de esa misma manera nosotros pedirle a las personas que van a ayudarnos, que van a colaborar con el plan, con la planeación o con lo que queremos nosotros lograr, tenemos que escuchar. Pero el líder autoritario no necesariamente está buscando una sugerencia. Más bien lo que está haciendo es imponiendo. Y dentro de nuestras iglesias existen muchos líderes que no preguntan, que solamente imponen. Pero también hay personas dentro de la iglesia que si les piden sugerencias, no saben dar sugerencias y solamente son personas, no son líderes, pero son personas que se someten al liderazgo y que se les acepta, que aceptan que les den una orden. Entonces, pues hay de todo, hay de todo en la viña del Señor. Bueno, el otro tipo de liderazgo, perdón, es el líder demócrata. El líder demócrata, este es el tipo de líder que se la pasa planeando, buscando la mejor manera de hacerlo y a la vez invertir menos y que todo salga mejor. En otras palabras, este líder, la palabra demócrata lo dice en sí, es una persona que está esperando que las demás personas puedan dar opiniones, que las demás personas puedan sugerir, para que de esa manera la responsabilidad no va a caer solamente sobre el líder. Si por alguna razón algo no llega a salir bien o algo se desvió un poco, entonces la persona no siente que cayó toda la responsabilidad sobre sí, sino que esta persona puede decir, no nos funcionó, ¿qué les parece si intentamos algo nuevo? Vamos a ver qué es lo que no funcionó y de esa manera, de alguna manera nos van a ayudar, nos va a ayudar para hacer las cosas de una forma mejor. Ahora, cuando se trata de estos dos tipos de liderazgo, se habla también de la iniciación, la legitimación y terminación. Bueno, la iniciación habla, la palabra lo dice en sí, inicio, es el momento en que surge una idea. Por ejemplo, yo voy a planear algo, estamos planeando algo, queremos hacer algo dentro de la iglesia, digo, ah, se me vino una idea, tengo una idea en la cual. Entonces, ahí comienza la iniciación, ahí comienza la parte donde comienza el proceso de la planeación. La legitimación es el acto de decidir o determinar lo que se va a hacer. Lo pensé, pero ahora lo estoy compartiendo, ahora vamos a determinar si se va a hacer o no se va a hacer. Y obviamente la terminación tiene que ver con el punto final o la conclusión de la actividad. Pero para ello, siempre, en todo momento, cuando estamos planeando hacer algo, siempre se incluyen más que la persona misma que está planeando. En todas nuestras planeaciones, tratemos de invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en incluir a otras personas. Más adelante vamos a estar viendo precisamente estos puntos que son importantes, no solamente para nuestra vida personal, sino para la vida personal de las personas que van a estar apoyándonos o que van a estar trabajando juntamente con nosotros. Ahora, ¿qué significa la palabra planear? Si hablamos de planear, estamos hablando de una ciencia que se basa en datos y cálculos. Vamos a recaudar información, al igual que vamos a hacer cálculos de cuánto tenemos que invertir, cuánto nos va a costar, en lo cual los datos son reales y exactos. Los cálculos solamente son ideas y aproximados. Decimos, queremos, en esta ocasión tenemos un evento, vamos a hacer un evento para la iglesia, vamos a decir, vamos a hacer una campaña infantil. Entonces decimos, ¿qué es lo que necesitamos para hacer una campaña infantil? Entonces empezamos a considerar las situaciones. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, antes de que comenzara toda esta situación, nosotros estábamos planeando hacer un día familiar. Todos los años nuestra iglesia ha hecho día familiar en el cual todos los miembros de la iglesia, adultos, jóvenes, niños, todos están involucrados en los cuales cooperamos entre todos y nos vamos un día al parque, lo hemos hecho en el parque, lo hemos hecho en la playa. Tomamos un día familiar en el cual las familias, toda la iglesia como familias, lo hacemos en un domingo, se planea con tiempo, lo hacemos en un domingo. Todas las familias nos reunimos para ir y pasar un buen tiempo. Y entre eso planeamos la comida, planeamos los juegos, planeamos diferentes actividades que se van a hacer para que se van a llevar a cabo. En estos momentos estábamos nosotros, bueno, en este año, estábamos planeando tener un día familiar, pero un poquito diferente, abrirlo al público. Entonces, lo que comenzamos a hacer, lo que comenzamos a trabajar, yo hablé con una de las jóvenes de la iglesia que dentro de su escuela, en la high school, tienen grupos de security, o sea, de seguridad, tienen grupos de apoyo, de ayuda. Entonces, yo hablé con esta joven, la que está encargada, hablé con ella por teléfono. Entonces, le dije, esto es lo que vamos a hacer. Y dijo, vamos a necesitar una carta de parte de la iglesia y nosotros podemos mandar gente voluntaria. Y la idea era esa, traer gente inconversa para que estuvieran ahí y vieran cómo nosotros los cristianos nos comportamos. Y a la vez tener el mensaje de la palabra y se iba a hacer en un domingo. Ya estábamos planeando quién iba a traer té comida y vamos a hacer hamburguesas y hot dogs para abrirlo al público, tenerlo ahí en la iglesia, abrirlo al público, pero traer gente que iban a cooperar con nosotros, hablando de gente de afuera de las escuelas, para que nos apoyaran con el tiempo voluntario. Y los juegos para los niños y aún para los adultos. La música, o sea, estábamos viendo todo, estuvimos platicando sobre todo este tipo de detalle. Entonces, planear se lleva, está basada, es en base a datos y cálculos. Entonces, estábamos viendo cuánto íbamos a calcular, los cálculos, cuánto se iba a necesitar financieramente para poder alimentar y estábamos poniendo una cantidad más o menos de 200 personas. Llegaran o no llegaran, independientemente de eso, ese era el plan. Entonces, el planear es un proceso que requiere la participación de todos aquellos que están involucrados. Hay que hacer juntas especiales y generales. Cuando comenzamos nosotros a planear esto, lo comenzamos desde el mes de diciembre. ¿Sí? Comenzamos en el mes, no, encima bien comenzamos en noviembre. Comenzamos a hablarlo, comenzamos a planearlo, comenzamos a anunciarlo a la iglesia y empezamos a tener juntas en las cuales estábamos hablando sobre las diferentes cosas que se iban a llevar a cabo. Entonces, obviamente, el planear está basado en datos y en cálculos. Entonces, para poder planear tenemos nosotros que fijar objetivos generales y objetivos específicos. Sé que una de las tareas que les encargué en sí, que es para entregar el martes, es para entregarse el día martes, tiene que ver con planear una actividad, un evento en el cual tienen que incluir organigramas y tienen que incluir todo esto. Pero para ello, para hacer una planeación, tenemos que fijar los objetivos generales y los objetivos específicos. Sin objetivos no habrá ni entusiasmo ni voluntad. Dice un, hay un dicho que dice que quien nada busca, pues nada haya. Si no vamos a buscar nada, si no tenemos ningún objetivo, si no tenemos ningún plan de trabajo o lo que queremos lograr, pues entonces no importa que pongamos ningún objetivo porque nada estamos tratando de lograr. Y a veces cuando no ponemos objetivos, pues desafortunadamente llega el fracaso. Entonces, muchas veces las personas fracasan por falta de planeación. ¿Y qué sucede cuando la persona fracasa? Cuando las cosas no le salen bien. La persona se frustra, la persona se puede deprimir. ¿Por qué? Porque termina afectándole en su vida, no solamente de trabajo, sino en su vida privada. Empieza a llegar una frustración dentro de sí mismo en el cual la persona no entiende y dice, ya no quiero hacerlo, no lo vuelvo a hacer. Ya porque salió algo que no, no, en realidad no le salió como lo había planeado. Que en realidad yo no lo consideraría un fracaso. O sea, un fracaso sería cuando ya la persona no lo vuelve a intentar. Entonces, si por alguna razón algo no le salió bien, pues no lo considera un fracaso. Considérele, perdón, considérelo un momento de aprendizaje. Algo que le va a ayudar a aprender a mejorar las cosas. Vamos a ver los objetivos en la administración de la iglesia. La palabra objetivo viene de la palabra griega skopos, usada en Filipenses 3.14. Dice, prosigo, o sea, skopos diciendo meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, un objetivo es una meta, es un blanco, es algo que yo quiero lograr. Es el punto de mira para aquel que está tratando de tirar, está tratando de, por ejemplo, aquellos que van de cacería, están viendo aquel venado o liebre que la están viendo a lo lejos y la están apuntando. Su objetivo es lograr matar aquello. Entonces, ese es el punto al blanco. Esa es la meta que quiere lograr. Entonces, hablando de objetivos, ¿cuál es la meta que nosotros queremos lograr en cuanto a la planeación, en cuanto a la actividad o el proyecto o lo que estemos nosotros tratando de hacer? ¿Por qué hay que fijar objetivos para la iglesia? ¿Por qué es importante? Cada líder, cada líder, si desea progresar y conducir la iglesia con éxito y resultados positivos, tenemos que planear. Es importante. Ahora, hablando de los objetivos, hay objetivos colectivos e individuales. Los colectivos son los objetivos que no solo afectan positivamente, sino a todas las personas, a todos los componentes de la iglesia. Algo que va a afectarle a todos los que estén involucrados y aún los que no estén involucrados. Por ejemplo, la consagración, el avivamiento, el desarrollo espiritual. Esos son objetivos colectivos. En los objetivos individuales, estamos hablando de objetivos que por su naturaleza afectarán a ciertos individuos de la iglesia o asociación. Por ejemplo, la capacitación, la especialización de ciertos líderes, el entrenamiento, por ejemplo, del pastor, el superintendente, líder de la avanza. O sea, nosotros siempre debemos de tener como objetivo el querer avanzar y no quedarnos en la etapa en la que estamos. Siempre ver más allá de lo que ya tenemos. Una de las cosas, recuerdo que mi mamá me decía antes de que le entrara o le diera la demencia muy fuerte, yo estaba estudiando y terminé, cuando yo salí del Instituto Biblico, salí con mi diploma y salí con la licenciatura en teología y seguí estudiando, dejé pasar varios años, pero luego seguí estudiando y seguí estudiando y seguí estudiando porque mi meta era poder sacar el doctorado. Esa era mi meta. Y mi mamá me decía, mija, ¿para qué quieres tanto? ¿Para qué? ¿Qué te va a hacer eso? ¿En qué te va a beneficiar? Le digo, mira, mami, a lo mejor, porque dijo, ¿en qué va a beneficiar a los demás? Le dije, mire, mami, a lo mejor no le va a beneficiar a nadie, pero a la que le va a beneficiar es a mí. A lo mejor no le beneficia a nadie más, pero a mí me va a beneficiar. Le dije, y ya de mínimo, el día que me muera, pues los gusanos van a ser gusanos bien inteligentes. Viéndolo desde el punto de vista, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Yo siempre he considerado y siempre he pensado que yo puedo aprender de cualquier persona. Yo aprendo de los niños, yo aprendo de los jóvenes, yo aprendo de los adultos. Aunque dentro de la iglesia esté predicando alguien que no haya estudiado en la escuela bíblica, pero que esté predicando, quiere decir que Dios le ha dado ese mensaje a esa persona para bendecir a mí, mi vida personal, mi vida espiritual. Entonces, hay que poner objetivos y objetivos a largo plazo y objetivos a corto plazo. Esto es muy importante que nosotros lo hagamos, como lo dije, puede ser dentro de nuestra vida personal, nuestra familia, nuestro hogar, pero más que todo estamos hablando de los objetivos a lograr dentro de la iglesia. Entonces, eso es sumamente importante. Número uno, para poder poner objetivos a largo o corto plazo, la primera regla que tenemos que poner nosotros es que hay que hacer o poner objetivos alcanzables. A veces ponemos objetivos de muchos años y si no sucede, empieza la persona a desanimarse. Entonces, tienen que ser objetivos, la primera regla que tenemos que aprender cuando vamos a poner objetivos es que hay que establecer objetivos, objetivos a alcanzables. La segunda regla, tenga siempre un modelo o un patrón, algo que nos ayude para, por así decir, de alguna manera que hemos visto que alguien alcanzó en cierto tiempo. Entonces, es como nuestra vida personal. Ponemos objetivos a lograr a seis meses, a tres meses, a un mes, a una semana. Sí, es una forma de poner objetivos. La tercera regla es que hay que aplicar el objetivo, las preguntas qué, por qué, cómo, quién, cuándo y dónde. Estas seis preguntas, nosotros tenemos que ponerlas como parte de nuestros objetivos. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente se quiere hacer? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Por qué? ¿Por qué pretendemos alcanzar este objetivo? ¿Cómo? ¿Cómo pretendemos alcanzarlo? ¿Quién? ¿A quiénes se encargará del trabajo a nivel administrativo, técnico y manual? Porque hay diferentes áreas y cada uno de nosotros, hay personas diferentes que van a trabajar dependiendo su especialidad. ¿Cuándo se iniciará y cuándo se terminará cada acción? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál será el campo de acción? Esta es lo que nosotros tenemos que hacer para poner nuestros objetivos y utilizando estas reglas. Ahora, vamos a ver la planeación de presupuesto y de riesgos. Todo, toda planeación, todas las cosas que nosotros estamos planeando, que queremos hacer, casi la mayoría de las ocasiones involucra un presupuesto. Aún, aún en nuestra vida espiritual, a veces incluye tener un presupuesto. ¿Sí? Planeación y presupuesto y a la vez los riesgos que podemos correr. El presupuesto es la tabla de ingresos y egresos, que sirve para controlar lo que se tiene y lo que se espera tener en comparación con lo que se espera invertir. Dos tipos de presupuestos, el financiero y el no financiero. Yo les di en la tarea que tienen que escribir cómo van a recaudar los fondos para el evento que ustedes van a estar, este, están planeando y quieren llevar a cabo. Entonces, es importante que ustedes consideren, que cada una de las personas considere la necesidad de que cada uno de estos presupuestos lleven e incluyan cómo lo vamos a lograr hablando en lo financiero. Cuando nosotros pensamos en las cosas financieras, yo voy a hablar, por ejemplo, yo tengo muchos años haciendo viajes misioneros. Siempre busco la manera de hacer un viaje misionero. Eso me ayuda a mí, me beneficia a mí, al igual que beneficia a las personas a donde yo voy a hacer ese viaje. Por ejemplo, el año pasado, el año pasado Dios me concedió ir una vez más a Cuba y llevábamos como proyecto el hacer dos eventos. Cuando hablamos de los viajes misioneros a Cuba, estamos hablando de que nosotros estamos patrocinando absolutamente todo el evento. O sea, los que vamos en el viaje misionero, estamos patrocinando todo el evento desde el principio hasta el fin. Y cuando digo patrocinar todo el evento, estoy hablando de que, por ejemplo, el año pasado se planeó tener un evento para jóvenes. Un evento para jóvenes, tres días, 500 jóvenes. Si estamos hablando de tres días, 500 jóvenes, aproximadamente son tres dólares por comida, por joven, por día. Entonces, son 15 dólares por joven. Entonces, nada más saquen ahí la matemática. 15 dólares tres días por 500. ¿Ya la sacaron la cuenta? ¿Ya tienen una idea cuánto fue? ¿O quieren que les diga? Mi mente ya está a mil por hora porque tiendo a hacer la matemática, perdón, mentalmente. Pero hay algo bien interesante. Hay algo bien interesante en esto porque nos vamos a dar cuenta que son tres por 500. 3, 6, 3, 6, 9, perdón. Son 9, son 3, 6, 9 dólares por los tres días por 500. Estos, estás hablando de miles. Entonces, cuando yo planeo hacer un viaje así, un viaje misionero de esa manera, yo sé que se va a llevar gastos. ¿Y quién va a patrocinar? Nosotros vamos a patrocinar. Entonces, yo, en el presupuesto que yo hago para viajar, pongo más o menos tanto de cantidad por el vuelo, tanto de cantidad por comida personalmente, tanto de cantidad por la estancia. Y estamos hablando que no nos quedamos en hotel, pero hay que pagar la estancia. O sea, cuánto se gasta en el transporte. O sea, absolutamente todo se va poniendo. Incluyo que a veces nos tenemos que quedar en hotel en Miami, ya sea de ida o de regreso, o a veces las dos veces, dependiendo de las entradas al país. Pero a lo que yo quiero llegar es que hay que hacer un presupuesto. Ahora, ¿lo voy a lograr? ¿No lo voy a lograr? ¿Voy a alcanzar a ir? ¿No voy a alcanzar a ir? Y aparte, lo que vamos a llevar, las cosas que llevamos en las maletas, y vamos a tener que pagar por las maletas. Entonces, todo eso es parte del presupuesto. Todo eso, en parte, por ejemplo, en mi caso, yo hago los presupuestos individuales por persona para que ya en el momento que estemos allá, ya nosotros no tengamos necesidad de nada más. Porque ya todo está presupuestado y la persona ya lleva en mente un estimado, y casi siempre lo hago un poquito más alto de lo que va a costar, para que si la persona necesita comprar algo, o quiera comprar algo, o surge algo, la persona lleve dinero o tenga dinero extra para poderlo cubrir. Entonces, es importante. Y cuando se trata de presupuesto no financiero, se está hablando del tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a invertir? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Cuba, sabemos los eventos comienzan normalmente un día en la tarde, y luego al siguiente día. Es todo el día desde la mañana, le dejan unas dos horas de descanso, y luego en la noche le sigue. Y para cuando nosotros venimos terminando, llegando a la casa, ya son las 11, 12 de la noche, llegamos a cenar. Entonces, es el tiempo. Y al siguiente día en la mañana, hay que estar ahí para las 8 de la mañana. Entonces, estamos hablando de los tipos de presupuesto que nosotros tenemos que considerar. Si usted va a hacer un evento, por ejemplo, las campañas que hacemos para el instituto, tenemos que considerar que se lleva tiempo. Se lleva tiempo para evangelizar, se lleva tiempo para imprimir las cosas, o sea, el tiempo se va a utilizar y hay que presupuestar aún en eso. Entonces, es importante que nosotros, cuando hablamos de la planeación, estemos considerando todo lo que conlleva el planeado. Todo lo que va a llevar, todas las cosas, los riesgos, que a veces invertimos el tiempo, invertimos dinero, y a veces podemos haber invertido todo eso, pero aún así, a veces como que algo, algo faltó, algo surgió, porque uno trata de hacerlo lo mejor que se pueda. Imagínese, si no se planeara, si se dejara hacerse nada más al momento a improvisar. Saben que Dios nunca en realidad ha improvisado porque nuestro Dios, al Dios al que nosotros servimos, es un Dios de orden. Es un Dios que tiene un orden y no está improvisando cada minuto, cada segundo. Lo que Él hace, Él siempre lo ha tenido planeado para hacerlo. Entonces, tenemos que considerar nosotros que si Él lo hizo, que si Él ha sido ese ejemplo para nuestras vidas, entonces quiere decir que nosotros tenemos que también planear. tenemos que planear, planear las cosas, ¿por qué? Porque si Dios nos enseña en cuanto a eso, en que tenemos que planear, pues obviamente nosotros tenemos que hacerlo por la razón de que eso nos va a ayudar en nuestra vida personal. Y yo decía al principio que muchas veces usted planea, usted trabaja secularmente, usted se prepara desde un día antes, porque usted sabe que al siguiente día va a tener que ir al trabajo y tiene que llegar a cierta hora. Entonces, tiene que planear, tiene que planear. Y luego tiene que hacer algunas vueltas, le falta comida, le falta algo, sale del trabajo. Entonces, usted dice, bueno, voy a salir del trabajo, voy a llegar a la tienda, voy a comprar esto, voy a comprar otro. Entonces, esa es otra de las cosas. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿De qué manera estamos planeando? ¿Qué tipo de líder somos? ¿Somos del tipo de líder que vamos a solamente decirle a la gente, te va a hacer esto así y ya le dice, tú haces esto y esto y esto y esto? ¿O eres del tipo de líder que dice, miren, cómo ven? Y empiezas a enseñarle, vamos a hacer las cosas, vamos a trabajar así, vamos a hacer así. Independientemente del tipo de líder que cada uno de nosotros seamos, tenemos que planear. Ok, ahora vamos a entrar al capítulo 7. El capítulo 7 habla sobre la preparación material y personal. Cada uno de nosotros nos tenemos que preparar, hay que prepararnos y vamos a estar viendo la diferencia entre planeación y la preparación. A veces es necesario prepararnos mentalmente o psicológicamente, físicamente para poder hacer las cosas. A veces decimos, mañana voy a hacer esto y en la mañana se levanta sin ganas de hacer nada y dice, ay, lo voy a dejar para otro día. Pero cuando piensas que ya se te perdió o estás perdiendo todo el día cuando pudiste haberlo aprovechado. Yo soy del tipo de personas que mi mente siempre está trabajando y está pensando qué es lo que puedo hacer y qué es lo que siguen a hacer. No solamente lo planeo, sino que me preparo, me preparo mentalmente para que de alguna manera yo pueda estar lista el siguiente día. Y independientemente, en ocasiones de cómo me siento, busco la manera de estar preparada. Como cuando estaba tomando quimioterapia, mi último día de quimioterapia era jueves y yo me programaba para predicar a veces el domingo o el sábado, salir a predicar a alguna parte. Entonces, el jueves me quitaba la quimioterapia, descansaba todo jueves, trataba de descansar todo viernes. O sea, literalmente todo el día el viernes, porque cuando uno predica es muy desgastante, es muy desgastante en el cuerpo. El enseñar, el predicar, el prepararte para poder exponer la palabra. Yo comienzo a preparar mis predicaciones del miércoles, el domingo, cuando termino de predicar. Yo llego a mi casa y empiezo a leer. Y como muchas veces se me va el sueño, pues yo aprovecho la noche para tratar de leer y comenzar a prepararme espiritualmente, orando y estar constantemente. Por eso decía que la dominical no la prepara un día antes o el mismo domingo. Se prepara desde el día que usted termina, el domingo usted termina de dar la educación cristiana a la escuela dominical y en ese momento usted comienza a preparar la clase para el siguiente domingo. Comienza a planear. Entonces, planeación, sabemos que es teórica y la preparación conduce a la práctica. La teoría de la planeación consiste en fijar los objetivos, establecer normas y elaborar programas. Y elaborar programas y presupuestos. Hablando de lo que es la planeación, que consiste en fijar los objetivos, establecer normas y elaborar programas y presupuestos. Perdón. Entonces, la planeación más que todo consiste en sesiones y consultas. Consigue el consentimiento y el apoyo moral de las personas y de los oficiales o las personas que van a participar. Esa es parte de la planeación. Pero la preparación, la preparación se realiza en la búsqueda o en base a búsqueda, en base a motivación, entrenamiento, de alguna manera, viendo el aporte real en el aspecto económico, en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, de todo el grupo. No nada más la persona que lo pensó, que tuvo la iniciativa, lo inicial, sino aquel que empieza a involucrar a todas las demás personas. Entonces, empieza a preparar. Si yo no estoy motivada para hacer algo, ¿ustedes creen que las personas a las cuales yo les voy a decir que me ayuden van a sentirse motivadas? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque la persona va a decir, ¡Uf, qué motivación! Es como cuando a veces lo decimos en forma de broma, o a lo mejor de burla, cuando la persona dice, ¡Ay, pues qué motivado! ¿Cuándo cantas? Cuando empiezas a cantar, yo siento gozo en mi alma. ¿Usted cree que esa persona está gozosa? ¿O está transmitiendo el gozo? Hay personas que a mí me han dicho, ¡Pastora! ¿Usted cuando predica, hasta parece que se lo cree? ¡Obvio que me lo creo! ¿Si no, ¿para qué lo predico? Yo no voy a predicar algo que yo no creo. Yo no voy a enseñar algo que yo no creo. O que yo no practico. Entonces, es importante cada una de estas cosas. A veces las hemos aprendido en nuestro tiempo de vida, en nuestro diario vivir. Es algo que hemos aprendido, simplemente que no sabemos el orden en que se lleva. Pero ya lo estamos haciendo en muchas ocasiones. Y a mí, desde la edad de 12 años, me empezó a enseñar mi mamá a manejar las finanzas. Y me decía, aquí está la cantidad, aquí están los cheques, se van a depositar en el banco, pero aquí están todos los recibos de cobro que se tienen que pagar, y de aquí hay que sacar para la comida. Yo tenía 12 años. Pero a la vez me ayudó. Me ayudó mucho, porque conforme a eso, yo comencé a ver la forma que podía hacer las cosas, la forma en que podía manejar las situaciones. Y a veces podemos decir, pero es que no hay mucho dinero. ¿Cómo nos vamos a preparar para una emergencia, una urgencia, por así decirlo? ¿Cómo me voy a preparar si lo que yo gano, lo que yo recibo, no es mucho? No es suficiente. Y yo siempre he dicho, siempre lo he dicho, y siempre lo voy a decir. Cuando tú amas a Dios, cuando tú sirves a Dios, cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, cuando tu fidelidad para con Dios, cuando tú te preparas para darle a Dios lo que es de Él, no importa lo que tú ganes, no es cuánto ganas, sino cómo administras lo que tú ganas. Y eso yo lo tengo bien comprobado, bien comprobado. Yo le doy gracias a Dios. Hay personas que me dicen, bueno, pero es que usted no debe su casa. Claro, no debo mi casa. No tengo, yo he dicho, y lo voy a seguir diciendo siempre, no tengo un palacio de un rey. Pero este es el palacio de una reina, y esa soy yo. Y está pagado. Me tardé todo un año, como un joven soltera, todo un año para construir. Aprendí a amarrar alambre, aprendí a batir cemento, aprendí a sentar bloc, aprendí a poner chihuahua, aprendí, o sea, fui aprendiendo todo eso. Lo fui aprendiendo porque fue algo que fui practicando entre mi papá, uno de mis tíos, y uno de mis primos, y su servidora. Construimos la casa. Gracias a Dios, hoy en día, y en esta situación que me ha tocado vivir, que ha sido difícil, porque a veces, en el primer año, no tenía dinero, no tenía las finanzas, pero yo puedo decir que a mí nunca me ha faltado nada. Yo sí puedo decir, como dice la palabra, y muchos debemos de decirlo, porque tiene que ver con la planeación y la preparación. Pero cuando nosotros no le somos fieles a Dios, y no planeamos darle a Dios lo que a Él le pertenece, el número uno, lo que tenemos que darle a Él es nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, y cuando nosotros le damos eso a Dios, lo demás, es más fácil dárselo. Es mucho más fácil dárselo. Entonces, la preparación se va a realizar de búsqueda, de motivación. Yo me voy a motivar, y me voy a entrenar, y me voy a preparar, porque yo necesito, yo necesito el día con día. todas las clases que tomamos, aún esta clase, el yo repasarla, el yo tener que impartirla una vez más, yo no estaba para esta clase, la clase ya está grabada, la clase se grabó, pero desafortunadamente surgió un problema técnico que no salió la voz. Entonces, a ustedes no les va a servir la clase sin voz, porque necesitan escucharla. Entonces, pero antes de que, de que eso pasara, yo ya me estaba preparando, yo estaba preparando, dije, voy a preparar la clase por si acaso, en algún momento, yo la necesito dar. Ya le he dado anteriormente. Entonces, parte de la preparación incluye la integración. ¿Y qué es la integración? Es integrarse, es el proceso de reunir los elementos necesarios para la actividad. También la integración de cosas es parte de la preparación. Entonces, vamos a ir integrando, vamos a ir integrando los elementos necesarios al igual que vamos a ir integrando las actividades. También la integración de cosas es parte de la preparación. Entonces, nosotros tenemos que aprender a prepararnos, tenemos que aprender a estar listos para cualquier cosa. Recuerdo que me decía una hermana, decía, si tú no estás preparado para dirigir un culto, no estás preparado para ir al cielo. Y yo decía, ¡ay, qué exageración! Y a veces decimos, necesitas darme tanto tiempo para prepararme para el dijeron. Necesitas darme tanto tiempo para prepararme para predicar. Hermanos, nosotros ya no debemos de estar pidiendo tiempo porque se supone que nuestra vida espiritual está preparada siempre o debe de estar preparada siempre. Y debemos de estar listos para hacer lo que Dios nos llame a que hagamos. Y cuando digo Dios, a veces Dios utiliza a los pastores, utiliza a los líderes para decirnos, haz esto. Y a veces nos decimos, ¡no! ¿Pero por qué? Sí, debemos de estar preparados. Tenemos que estar preparando. Entonces, tenemos que aprender a integrar y es parte de la preparación. Hay que aprender a integrar elementos necesarios para lo que queremos nosotros hacer. La integración de personas consta de tres partes. Una es seleccionar, dos es capacitar y tres es colocar a la persona. Entonces, vamos a ver estos tres puntos, vamos a ver estos tres puntos cuando se trata de reclutar. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 5 hablamos sobre la apreciación y la apreciación tiene que ver con el darle el valor que tienen las cosas o las personas. El poder reconocer a las personas, el poder darnos cuenta que esa persona tiene un valor importante y a veces nosotros no le damos importancia a las personas cuando las personas, todas las personas tenemos un valor muy alto. Nada más piense el precio que se pagó por la salvación suya para que usted fuese salvo. Entonces, vamos a hablar sobre el primer punto que tiene que ver con la selección que es el reclutar. Vamos a seleccionar las personas que vamos a a integrar como parte de la preparación, como parte de la planeación. Entonces, cuando hablamos de reclutar estamos hablando de buscar la persona o personas adecuadas dependiendo del trabajo que va a llevar. Hay personas que tienen una área, una especialidad que son más fuertes en esas áreas que en cualquier otra cosa. es importante que nosotros podamos encontrar a las personas que nos van a poder ayudar dependiendo del proyecto, dependiendo de lo que estamos planeando y comenzar a preparar a estas personas. Hay que comenzar a capacitarlas, hay que comenzar a integrarlas, hay que descubrir los talentos de estas personas. Todas las personas, todas las personas tenemos talentos, diferentes tipos de talentos, pero todos la tenemos. Todos tenemos algún talento en nuestra vida, algo que Dios nos ha enseñado a hacer y algo que estamos capacitados para poderlo hacer. Entonces, vamos a darnos cuenta que cada persona de acuerdo al talento que tiene es lo que va el trabajo que se le va a encomendar para la preparación. no se trata de llenar espacios, sino que es, se trata de buscar las personas que tienen el talento específico para hacer ese trabajo, ese proyecto, ese plan, entonces, para que esa persona pueda desarrollarse de una mejor manera. Cada pastor dentro de la iglesia elige a quién va a poner a trabajar en qué área. Yo he aprendido algo en el pasar del tiempo, en el pasar de los años, en cuanto a la iglesia. Anteriormente, yo fui criada que los líderes se elegían, se proponía dentro de la iglesia y se hacía votación. Pero yo aprendí con el pasar del tiempo que a veces las personas votan por aquellas personas, yo no digo que sean malas o que no sepan hacer el trabajo, pero a veces se elige a aquella persona porque es popular, porque es conocida, no necesariamente por el trabajo, simplemente porque es una persona que dijo a alguien que la gente sabe que está ahí. Entonces, y uno, dos, tres meses, ¡ah! y después de tres, cuatro meses empezaba con vamos, 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 vamos. Se iba acabando, no sé si el ánimo, la motivación, de la forma que, por ejemplo, en mi caso, de la forma que yo trabajo dentro de la iglesia, los líderes, yo les pregunto, yo les pregunto, sí he puesto algunas personas que yo he visto en la forma que se desarrollan en unas áreas diferentes y les he dicho trabajen en esta área. Ayúdenme en esta área y lo hacen, pero a veces también volvemos a lo mismo. Se queda a la mitad del camino, no hay comunicación cuando en realidad la comunicación es muy importante cuando se está haciendo algo y sobre todo cuando se trabaja dentro de la iglesia. Mis hermanos, líderes, pastores, que la comunicación nunca cese. Recuerde que es una familia, en la iglesia somos una familia y si somos una familia en la familia, yo imagino que les gusta la comunicación. Nosotros tenemos por costumbre, tenemos por costumbre que nos sentamos a desayunar juntas, a comer y o a cenar juntas, pero mínimo una comida siempre la tenemos que hacer juntas. Estoy hablando de mi mamá, mi hermana Marlene y su servidora, lo hacemos juntas y ahí es donde platicamos, ahí hay una regla en que el celular no puede estar presente. Suene, manda el mensaje o lo que sea, el celular tiene que quedar hacia un lado. ¿Por qué? Porque este es un tiempo de familia, es un tiempo de platicar, es un tiempo, aún en eso se tiene que planear, aún en eso tenemos que decir, ahora, estoy hablando de reclutar, vamos a reclutar personas y aún cuando personas han venido a visitarnos a la casa que vienen a desayunar, los invitamos a desayunar o a comer o la familia le decimos, aquí te estamos reclutando como parte de la familia en este momento pero el celular no es parte de él. Entonces, vamos a descubrir los talentos en cada una de las personas porque cada persona tiene talentos y sobre todo ver la apreciación, valorar a aquella persona. Descubrir talentos es cuestión de apreciación, es cuestión de fe y optimismo, de confianza, de consideración de diferentes esferas. Si usted se ve confiado un liderazgo dentro de su iglesia y le están dando fe y optimismo, le están dando la confianza y lo están considerando en diferentes esferas ya sea la espiritual, la psicológica, la intelectual, la sociocultural porque eso es necesario en la vida de la persona, en la vida del líder. Entonces, ustedes como líderes desarrollen esto, desarrollamos esto, la capacitación en la capacitación debe de intervenir la dinámica espiritual, o sea, lo que tiene que ver el Espíritu Santo, siempre, en todo momento, tenemos que considerar que cada persona que estamos reclutando, que sea una persona que esté llena del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté presente porque todo lo que se va a hacer, estamos hablando de administración de la iglesia, o de administración de la iglesia, o sea, de la iglesia, administración cristiana de la iglesia, o sea, de la iglesia, en otras palabras, tiene que involucrar al Espíritu Santo en todo lo que vaya a hacer, independientemente del trabajo. Creo que cada uno de nosotros sabemos que todo lo que planeamos dentro de la iglesia tiene que llevar como un punto principal o objetivo principal lo espiritual. y para poder que lleve lo espiritual necesitamos que en nuestra vida esté el Espíritu Santo obrando en una manera fuerte y poderosa para que nosotros podamos hacer que aquellas personas también quieran exactamente eso. Entonces, esa es la primera parte más importante, es lo primordial para que nosotros podamos entender que la persona que le estamos dando la confianza, porque en sí es lo que estamos haciendo al momento que descubrimos los talentos de la persona decimos, ah, tú eres bueno para esto, pero para ello quiero que entiendas que estoy valorándote, te valoro, porque sé que tienes esa capacidad, porque sé que tienes ese don, porque sé que Dios te ha dotado con algo especial en esa área en particular. Y a la vez empiezas a darte cuenta y empiezas a decir, ¿sabes qué? Tengo fe en que Dios va a usar tu vida. Soy optimista, te estoy viendo más allá, te estoy viendo lo que Dios va a hacer por medio de ti en el área donde tú vas a trabajar. Te estoy dando la confianza, porque primero, el primero que nos está confiando algo es Dios. Y después de Dios, el pastor o el líder está confiando en que tú puedes hacer ese trabajo, en que lo vas a llevar adelante, no una vez, sino dos, tres, cuatro, cinco, cuantas veces sea necesario. Mantén esa motivación, mantén aquello, y las personas que tú vas a reclutar, que tengan ese mismo sentir que tú, que tengan esa motivación, ese deseo de querer hacer algo y tú les puedas tener la confianza de que ese trabajo lo van a llevar adelante. y hay que considerar las diferentes esferas. Hay que considerar el área espiritual de aquella persona, cómo va a poder compartir eso espiritual hacia los demás de una forma, considerar lo psicológico que esa persona está estable, ¿sí? Emocionalmente, a veces, por causa de los problemas, las situaciones que surgen en la casa, la persona no puede ser tan efectiva. A veces queremos utilizar a esas personas y le damos las oportunidades para que salgan de aquello. A veces funciona, a veces no funciona. Pero cuando nosotros notemos que es la causa, que estamos dándole la oportunidad a aquella persona por causa de que queremos ayudarle a salir, asegúrese de tener a alguien más en dado caso que aquella persona no vaya a poder cumplir. Ahí es donde se lleva lo que es parte de la preparación. El tener a alguien más por si acaso surge algo. Al igual en lo intelectual, que la persona sea una persona inteligente. Hay personas dentro de nuestras iglesias, muchas, la mayoría de las personas son muy inteligentes, pero desafortunadamente no se consideran inteligentes. Pero es importante que cada uno de nosotros le demos ese valor y le recordemos que Dios les ha dado una inteligencia. Y recordarles, como dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo, no solamente somos inteligentes, sino que también somos sabios. También somos sabios. Y la cuarta parte o la última en cuanto lo que tenemos que considerar en las diferentes esferas es la sociocultural. ¿Por qué sociocultural? Porque a veces la cultura, nuestras culturas son diferentes. Vivimos en un país en el cual la cultura, somos diferentes culturales. Y a veces la cultura, si nosotros no sabemos adaptarnos a las demás culturas, nos va a costar. Y va a ser difícil trabajar con esas personas. Tenemos que considerar que las culturas son diferentes, todos somos diferentes. Entonces, es importante. Yo entro al país de Cuba y la cultura es muy diferente a la cultura de nosotros. La forma que ellos hacen las cosas son muy diferentes a la forma que nosotros hacemos las cosas. si simplemente allá se acostumbra mucho el danzar. Se agarran danzando, están cantando y están danzando. Imagínense, aquí lo hacen cuando somos de iglesias tradicionales y lo vemos como que estas personas necesitan un poquito más de espiritualidad. Pero en realidad la persona es espiritual. hay que considerar la cultura, hay que considerar cuando dice sociocultural que nosotros podemos asociarnos, tener una buena relación con aquellas personas porque aquellas personas son parte del área donde nosotros vivimos y o convivimos. Entonces, eso es muy importante en nuestra vida personal y a la vez si nosotros necesitamos de alguna manera capacitarnos nosotros para poder entender las diferentes culturas sería muy bueno. Sería muy bueno porque si nosotros nos damos cuenta la Biblia fue escrita en griego el Nuevo Testamento y en hebreo arameo el Antiguo Testamento. Quiere decir que las culturas eran diferentes. En el día de Pentecostés había infinidad de diferentes regiones entonces las culturas eran diferentes. Entonces, nosotros tenemos que aprender a no condenar sino a capacitarnos nosotros pero a la vez buscar la manera de capacitar a las demás personas sin dañar y ofender. Es parte de la preparación. Es parte de nuestra preparación número uno espiritual número dos psicológica intelectual y a la vez sociocultural. Entonces, consideremos cada una de estas cosas por la importancia de poder ser de bendición hacia los demás. Por el día de hoy vamos a terminar con esta parte. Perdón, más adelante voy a estar grabando lo que es el capítulo ocho, nueve y diez. Ahorita estamos terminando con el capítulo seis y el capítulo siete. Capítulo seis y capítulo siete. Y a la vez pues esto les va a ayudar a ustedes para que de alguna manera puedan procesar lo que es la planeación, lo que es la preparación, la importancia de prepararnos a hacer hasta cierto punto presupuestos financieros como no financieros, a la vez el poder definir los objetivos según lo que nosotros queremos hacer o lo que queremos lograr. Entonces, cada una de estas cosas es importante que las vayamos aplicando es como si usted estuviera haciendo un sermón, básicamente. El sermón lleva cierta clase de puntos, pero en este caso no se trata nada más de predicarlo o enseñarlo, sino que se trata de hacerlo parte de su diario vivir porque lo puede aplicar en lo personal y lo puede aplicar a su familia, al igual que lo aplica en la iglesia, lo puede aplicar en lo espiritual. Todo esto es parte de un proceso que si nosotros aprendemos a manejarlo bien nos vamos a dar cuenta que Dios puede usar nuestra vida de una manera poderosa. Y la siguiente vez grave voy a estar hablando sobre la organización estructural y funcional que viene siendo el capítulo ocho y después voy a estar hablando en el capítulo nueve voy a estar hablando también sobre la ejecución coordinada y supervisada y el capítulo diez de evaluación y control de resultados. Dios les bendiga, vamos a orar para ser despedidos y pronto nos volvemos a ver. Señor, le adoramos, le exaltamos, le damos gracias porque usted es maravilloso. En este momento, Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido que usted siga dando la capacidad, el entendimiento a la vida de cada una de las personas que están escuchando, que están viendo estos videos, que sé que van a ser de bendición para sus vidas. Señor, bendiga sus vidas, sus familias y que esto pueda ayudarles para poder vivir, trabajar en una manera mejor dentro de su casa, dentro de la iglesia. De antemano, le agradezco, Señor, por todo lo que usted ha hecho, por lo que usted ha dado y por todo lo que usted va a seguir haciendo y dando, Señor. En el nombre de Jesús, de Dios. Amén, Señor y Amén. Dios los bendiga. Amén.